Hola amigos de Rotomotor, ¿cómo están? Soy Gabriel Baeza y hoy les quiero traer algo que les prometí el otro día Se trata de otro video sobre noticias de los últimos lanzamientos de nuestro país En este caso vamos a hablar de un interesante sedán de la marca norteamericana Chevrolet El nuevo Onix Y por otro lado también de un SUV de entrada de la marca Renault Y que también es bastante querido en nuestro país como es el nuevo Duster Bueno, como siempre invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Activar las notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que subamos un video Visitar nuestro sitio web rutamotor.com y seguirnos en nuestras redes sociales Como siempre acompañado de nuestro espectacular Galaxy S20 Plus Un tremendo teléfono que nos ha acompañado en toda la cuarentena Y que nos va a seguir acompañando apenas se levanten estas medidas para protegernos todos Bueno, comenzando con este nuevo Onix Es un modelo bastante esperado y que representa toda la nueva generación de esta marca norteamericana En este caso es una agradable sorpresa todo el equipamiento que integra este modelo Su tecnología de motores Y por supuesto un detalle súper interesante es que todas las versiones integran 6 airbags Control de estabilidad, frenos ABS Y por supuesto con esto permite obtener 5 estrellas de choque en la Latin Enca Este nuevo Onix cuenta con unas líneas bastante atractivas que recuerdan un poco hermanos mayores Como el Cavalier o incluso podría ser como el Malibú Un modelo que se vende en Estados Unidos A nuestro país llegan 3 versiones Comenzando con la versión LS que integra un motor de 1.2 litros aspirado Después continúa con las versiones LT que tiene un motor 1.0 turbo También una gran novedad en la marca Chevlet Y por último la versión Premier 1.0 turbo automático Los precios van en torno a los 8 millones 2.90 incluyendo bonos desde la versión LS Hasta los 10 millones 9.90 de la versión Premier LT Lo que me parece una excelente gama de precios y por lo que cuenta con equipamiento Cuenta con una pantalla en su interior con un sistema MyLink 3.0 de 7 pulgadas Que puede obtener conectividad Android Auto y Apple CarPlay Que incluso puede conectar dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo Algo que hasta ese tiempo era bastante difícil Tiene un largo en torno a los 4.4 Un poco menos de 4.5 metros Un ancho de 1.7 Y un alto que casi llega al metro y medio Tiene un maletero de 470 litros Por lo tanto mantiene uno de los grandes argumentos de los sedanes Ya que son vehículos muy prácticos para el espacio para la cabina Y además para el espacio de carga En este caso, bueno, también una de las grandes atracciones de este modelo Es que ofrece el sistema OnStar Que es un sistema que estrenó hace poquito la marca de nuestro país Y que integra entre algunos de sus sistemas Cuenta con un hotspot de Wi-Fi Para el interior del vehículo Con una antena 4G de mayor tamaño que la que podemos encontrar En dispositivos como celulares o estos modems pequeños Por lo tanto tendremos, se supone, una muy buena señal dentro del vehículo Y se pueden conectar hasta 7 dispositivos al mismo tiempo Este sistema nos permite obtener información del automóvil Distancia de viaje, tipo de manejo, aceleraciones, frenado O inclusive tiene algunas funciones remotas Como poder encender el motor en las versiones automáticas Abrir o cerrar las puertas O inclusive en caso de algún robo Puede detener el vehículo Puede alertar a la policía O también en caso de accidente Puede llamar a los sistemas de emergencia Como ambulancia o la policía Como les había adelantado Todos ofrecen una excelente seguridad Ya que todas las versiones integran 6 airbags ABS con EVD Control de estabilidad Control de tracción Asistente partida pendiente Y limitador electrónico de velocidad Junto con los esperados, por supuesto Cinturones de tres puntas en todos los asientos Y anclaje ISOFIX Las versiones más equipadas De hecho, agregan equipamiento Que es muy curioso encontrarlo en este segmento Lo que también habla muy bien de este modelo Como por ejemplo Detector de punto ciego Sistema de estacionamiento automático Sensores de estacionamiento adelante y atrás Cámara de retroceso Y bueno, el sistema OnStar Que también está disponible en las versiones más equipadas Los motores también son de una nueva generación Todos los motores son de tres cilindros Comenzando con el 1.2 litros Aspirado de la versión de entrada LS Que entrega una potencia de 90 caballos Y un torque de 115 Nm Este motor se acopla a una caja manual de 6 velocidades Lo que va a permitir, por supuesto Que tenga un manejo bastante ágil Y con una muy buena eficiencia Por otro lado El motor que continúa en las versiones LTI Premier Es un 1.0 Turbo También de nueva generación Que entrega una excelente potencia de 115 caballos Y un interesante torque de 162 Nm Este torque como un buen motor turbo Está disponible desde las 2000 hasta las 4500 RPM Estos motores también entregan una excelente eficiencia Que van desde los 12,7 km por litro en ciudad Hasta los 19,8 en carretera para el motor 1.2 aspirado 13,1 km por litro en ciudad Hasta los 22,9 km por litro del 1.0 Turbo con la caja manual Así que efectivamente creo que este va a ser un modelo que va a dar que hablar Que ojalá eleve la vara para muchos de sus competidores en todo lo que es sistemas de seguridad Y que por supuesto también la marca nos adelantó Que esto posiblemente también se traspase a otros modelos de la marca Así que sería excelente poder empezar a ver esto de los 6 airbags Control de estabilidad y vehículos más seguros en toda la gama de precios Continuando con el Renault Duster Este es un modelo que también se estrenó hace muy poquito en Chile Y que estábamos esperando hace rato Es un modelo que renueva de generación Por lo tanto cambia el frontal, la parte trasera, el interior Pero mantiene este espíritu de un vehículo SUV de entrada Que sea básicamente muy fiable Con buen espacio, con buen consumo Pero que no tenga mayores elementos complicados Ni que tampoco puedan fallar, ni que tampoco lo encarezcan En este caso se lanza por el momento en dos versiones Las dos con un motor 1.6 litros aspirado Comenzando con la versión Life Que tiene un precio en torno a los 10.490.000 incluyendo bonos Hasta la versión Zen que cuesta 11.490.000 con bonos Las dos versiones integran un motor 1.6 Que si bien es muy similar al de la generación anterior Es un motor nuevo que genera bastante mejoras En este caso es un motor que integra Start and Stop En todas las versiones Ellos lo llaman Stop and Go Pero es el clásico sistema que apaga el motor en los semáforos Y lo vuelve a encender cuando uno aprieta el embrague Es un motor que entrega una mayor potencia Contando con 115 HP Y que también cumple con la normativa Euro 6 Este motor se acopla a una caja manual de 5 velocidades Que sin haberlo manejado pero nos imaginamos que tiene desarrollo bastante corto Y logrando un consumo de carretera hasta los 16.7 km por litro Esto para ser un SUV la verdad que no es malo Pero tampoco es de los mejores Pero mejora bastante lo que era el consumo del anterior Duster 1.6 Mantiene unas dimensiones bastante contenidas pero espaciosas Como un largo de 4.341 mm Un ancho de 1.682 mm Y una altura al suelo de 210 mm Que es la que nos permitirá circular por caminos relativamente malos Sin problema de tocar abajo Algo que ya pasaba en el Duster anterior Cuenta con un amplio maletero de 478 litros Lo que también nos permitirá cargar bastante carga y maletas en la parte trasera La verdad que el resto del vehículo se mantiene como bastante básico Encuentro yo En el frontal integra unas nuevas luces LED diurnas Las llantas también crecen Ahora son de aro 17 Tiene un protector frontal distinto Neblineros Y en la parte trasera nos encontramos con unas luces que tienen una forma de X También que le dan una interesante seña de diseño Y que podrían recordar inclusive como por ejemplo al Jeep Renegade En el interior también vemos un diseño donde vemos mejores materiales Un volante más nuevo Esta nueva pantalla también táctil Y lo que sí en seguridad creo que se quedó un poco al debe Ya que este modelo integra Bueno, ya les comenté la pantalla táctil Que puede incluir Android Auto y Apple CarPlay Pero en lo que es referencia a seguridad Solamente mantiene dos airbags Integra así frenado de emergencia ABS Control de estabilidad Y ayuda de partida en pendiente En este caso sí se queda al debe por ejemplo Que no cuenta con frenos de disco trasero Tiene anclaje y suffix Pero falta mayor cantidad de airbags O otros sistemas de seguridad activa Así que bueno, eso fue el estreno del Renault Aster Estamos también a la espera de poder probar estos dos modelos Yo creo que son vehículos que van a tener bastante interés en nuestro país Ya que son dos modelos de segmentos bastante populares Así que espero poder acceder a una unidad de test drive pronto Bueno, ojalá les haya gustado este nuevo video Como siempre estar atento a cuando subamos por ahí otro video de prueba de manejo Algún video técnico Y como siempre también cualquier otro video que quieran que hagamos Estamos ahí felices de escucharlo Y nos pueden dejar sus comentarios Así que cuídense mucho de este coronavirus Y nos vemos en el próximo video Que estén muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!